Yo me pregunto, son sillas, mejor es decir tallas, talles. ¿Talles? ¿Qué es talles? Talles. Talles es una calle. ¿Una calle? Sí. Calles es una calle. Son calles, son varias calles. Sí. Ya. Después yo me pregunto a Estelita. Estelita, por ejemplo, el formó, es un tipo de muchas aves y yo le digo, pues el totimbo, el totimbo es muchos tipos de aves, de totimbo. Eso es su comida. Ajá. Y después me pregunto, es su sillas, mejor es decir hojas. ¿Hojas? Ojalá, ojalá es hojas. Ahí. Y después yo me pregunto a Estelita, mejor es decir tiburones. Ojalá es decir tiburones. ¿Se metieron en el agua? No. No. Solo de bromita. ¿Solo de bromita? Sí. Y después yo me pregunto a Estelita, ¿puede ser el formó? El fondón es formón. El formón es un estante. ¿El qué? ¿El formón? El formón es un almohada, un estante, un torchón, un... Es una forma. Tengo una ropa, tengo un cuaderno, tengo una ventana, tengo una puerta, tengo una paleta. ¿Un objeto? Un objeto, sí. Ah, ya. Entonces Estelita le preguntó, ¿cuál es el...? No, ya te estabas preguntando, ¿no? ¿No, siías? Y yo, y yo le respondí a Estelita. Respondé, él le respondió. Exactamente. Y yo le dije a Estelita, ¿cuál es...? ¿Cuál ropa estabas diciendo? Él te... yo me ponía. Y yo le pregunté, y yo también le pongo ropa. Y después Estelita le preguntó, ¿mejor vas a hacer medias? ¿Mejor vas a hacer medias? Sí. Y en medias. Y explícame esas del hombre cruz. ¿Cómo es eso? ¿Qué es el hombre cruz? El hombre cruz es esto. ¿Ya? Primero haces un círculo. Ya, primero hago un círculo. Después, una rayita larga. Una rayita larga, ¿ya? Después, un puntito. Un puntito. Después haces, vamos a hacer unos ojitos. Unos ojitos, ¿ya? Y después, haces más círculos. Entonces, haces una trompeta. Y después, ahí sale. Y le pones una biblia. Y ahí sale una hombre cruz. Un hombre cruz. Un día interesante. Y Estevito me preguntó, ¿cuál es el cielo? Te estabas preguntando ayer en su foto. Y yo no pregunté, nada. Entonces, Estevito... ¿Le preguntaste o lo respondiste? No, no. No pregunté, nada. Y Estevito le preguntó, nada. ¿Te respondió? Sí. Le respondió, no estás, nada, nada. Y después yo le pregunté, pantalón. ¿Pantalón? ¡Pantalón! Y Estevito me preguntó, mejor polo. Polo, polo. Y después yo le pregunté... Mejor el ojo. Polo, 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 polo. ¿Pantalón? Y Y Estevito me preguntó, ¿cuál estaba yo? Polo, 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 polo. Y después yo le pregunté, pie. ¿Le respondiste? Le respondí, pie. Estaban jugando a qué ser cada uno, ¿sí? ¿Qué cosa querían ser? Pies. Pies querían ser. Pies. Piesillo. 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 Piesillo es pies. Ah, ya. Un piecillo es un pie. Sí. Ya, ok. Y después yo le permití mejor hacer bota. ¿Bota? ¿Ya no el pie? ¿Ya? ¿Ya no el pie? Y después yo le permití mejor cejas. ¿Y por qué cejas? Y después yo le permití mejor pared. ¿Y qué pared? Y después yo le permití mejor támala. Después estábamos hablando tosas. ¿De qué tosas se empezaron a hablar? De tosas, de tosas, de plumones, de lápices. Y en el próximo, ¿qué tosas se empezaron a hablar? ¿Mangos? Manos. Ah, manos. Manos, manos. Manos. Para que se agarran las cosas. Allá, con las que se agarran las cosas. Y después yo le permití mejor morral. ¿Mejor qué? Morral. ¿Qué es morral? Morral, pues. Morral. El que, el morral. Ah, morral. Morral. Ah, ya. El que uso yo. ¿Cuál es el morral? El morral, pues. El que le pongo acá en mi, en mi cuerpo. Sí. ¿Dónde guardo mis llaves? Sí. Y después, sí, me preguntó, mejor nariz. ¿Nariz? Sí. ¿Y por qué narices? Y después, sí, me preguntó, mejor luz. ¿Quieren ser luz? Sí. ¿Y cómo podrían ser luz? No se puede ser luz. Porque la luz es algo, una cosa es el foquito, otra cosa es la luz. La luz está por todos lados. Y después, ahorita le pregunto, mejor le te hacen muchas ropas. ¿Muchas ropas? Sí. Y después, ya después yo le pregunté, mejor no te forras. Mejor no te forras, porque yo soy una cama, y tú eres una almohada, yo no he hecho encima. Pero si tú eres la cama y él es la almohada, ¿cómo te vas a echar tú encima de él? Más bien, él se echaría encima tuyo. ¿Por qué? Porque la almohada la ponemos encima de él, de la cama, del colchón. Entonces, Estevita me preguntó, mejor te dormir en el sol, un latito, pelón, pelón. ¿Pelón? ¿Dónde te digo pelón? ¿Por qué te dijo pelón? Pelón, 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 peloso, 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 un peloso, un machón, un machón. ¿Estás feliz ahora? ¿Estás feliz? Sí. ¿Ya estás enojado? No. Me llamo a más diez, me llamo a más diez. Hasta mañana, mamá. Hasta mañana, lejito. Hasta mañana.